La mejor manera para dormir bien. Mi querida familia, en este día quiero compartir con ustedes un regalo. Quiero que puedas dormir mientras que ponemos todo en manos de Dios y dejamos también que nuestra mente y nuestro corazón se relajen. Muchos de ustedes me han escrito para preguntarme que por qué razón es que no pueden dormir, que por qué razón su cerebro, su cabeza siempre está pensando. Y me han pedido muchos tips, incluyendo medicamentos y cosas para la ansiedad, a lo cual yo siempre les he dicho, busquemos antes otras maneras. Y fíjate que hoy quiero hablarte del control. Cómo a veces el control nos lleva a querer justamente a ser aprensivos de todo, resolverlo todo, arreglar todo por nosotros mismos y por nuestros propios medios. sin entender que hay cosas que no dependen de ti. Hay muchas cosas que desafortunadamente se salen de tus manos y de tu control. En este momento, quiero que te relajes, que respires y que pienses en todas aquellas cosas que realmente no puedes controlar. En todas aquellas cosas que verdaderamente no están en tus manos. Yo como psicóloga, como coach, quiero que encontremos la salud integral. Y el sueño es la mitad de la vida. Para toda esa gente hermosa que no puede dormir, el sueño es la mitad de la vida. Por eso y más, quiero acompañarte esta noche. Esta noche que estás desesperado, porque de verdad no puedes pegar el ojo. No puedes dormir. Y sientes que por más que haces, no puedes y no puedes. Ahora, ¿cuál es el problema a largo plazo con el no poder dormir? Que tarde o temprano, tu cuerpo se acostumbrará y llegará a un punto en el cual solo terminarás volviéndote irritable, molesto, sin alegría, sin paz. Eso no lo quiero para ti. Por eso te regalo este ejercicio, para que lo puedas hacer muchas veces. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos, que respiras muy lento por la nariz y saques el aire despacito por tu boca. Mientras escuchas el agua correr, una vez más, respira. Sostén el aire y suéltalo. Este momento es precioso porque es un momento en el que le dices a tu cuerpo y a tu mente que todo está bien, que todo va a estar bien. con tus ojitos cerrados y sus ángeles se van llevando todos y cada uno de tus problemas. si no crees en Dios, si no crees en Dios, visualiza cómo el universo, el mundo, se llevan esos problemas. y si no crees ni en el universo, entonces visualízate tú dejando esos problemas en un gran bote de basura, en una gran lata que vas a dejar lejos de tu cama, lejos de donde estás. visualiza cómo te estás haciendo uno contigo mismo, tu cuerpo, tu alma, tu corazón y respira. Uno, dos y suéltalo. escucha cómo el agua corre y visualiza cómo cuando esa agua corre es prácticamente imposible que la puedas sostener con tus manos. El agua está corriendo. Tú no la puedes detener. Tú no puedes hacer que se detenga. Tú no la puedes parar. tratar de detener un chorro de agua es la peor necedad. Puedes tratar de controlarlo todo también es la peor de las necedades. Así como estás, quiero que hagamos este ejercicio. Quiero que digas conmigo, Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nuevamente respira, sosténlo y suéltalo. vamos otra vez. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Nuevamente respira, sosténlo, suéltalo. Vamos nuevamente. Señor, concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. respira, sosténlo y suéltalo. Una vez más, Señor, concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y en este momento abro un instante libre. Un instante para decirte que tienes la oportunidad de decirle a Dios al universo, a tu poder superior, lo que tú quieras, lo que te preocupa, lo que te duele. lo que te hace llorar. Pídele. Háblale sobre tu necesidad de dormir. Háblale de tu cansancio físico y mental. Dile que ya no puedes más. Dile que es necesario para ti descansar. voy a guardar un momentito de silencio en lo que dejo el agua correr y te permito que lo escuches mientras que tú hablas con Dios a tu propia manera. y después de este breve momento, vamos a hacer un cierre de esta actividad respira nuevamente sosténlo y suéltalo ahora dile conmigo una última vez Señor concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia y con esa paz y con esa fuerza descansa relájate que todo va a estar bien te deseo una hermosa y bendecida noche con todo mi amor soy tu psicóloga tu coach y tu amiga Sandy Caldera felices sueños y te deseo una feliz mañana llena de amor agradecimiento y paz en Dios nuestro Señor que así sea que así sea ¡Gracias! ¡Gracias!